Mortal Kombat 9 Todo comienza con la muerte de todos los personajes, menos Raiden, dios del trueno, que está siendo derrotado por Shao Kahn, el malvado emperador, pero antes de ser asesinado le manda un mensaje a su yo del pasado, reescribiéndose así toda la línea temporal. Ahora pasamos con Raiden y Liu Kang, un monje que controla el fuego. Ellos están en el Mortal Kombat para salvar al mundo, pero hay otros concursantes que también están pero por razones diferentes, como Johnny Cage, quien entró para probarse como un buen actor de acción. Ahí salva a Sonia, una comandante de las fuerzas especiales de Kano, ya que Johnny Cage es un loquillo y quiere con Sonia. Ahora pasamos con Sonia, quien no entiendo por qué en vez de usar un chaleco antibalas usa esto, ¿no? Ella entró al Mortal Kombat para atrapar a su mayor enemigo, Kano, quien es un traficante de armas y tiene un ojo láser, y también para salvar a Jax, otro miembro de las fuerzas especiales. Ahora es el turno de Scorpion, quien entró al torneo para vengar la muerte de su clan, de su familia y la del mismo a manos de Sub-Zero. Primero se enfrenta a Kung Lao, otro monje con sombrero filoso y primo de Liu Kang. Shang Tsung, el brujo y organizador del torneo, le promete a Scorpion que se enfrentará a Sub-Zero, y así es, terminando la pelea con la muerte de Sub-Zero. La princesa Kitana, hija de Shao Kahn, llega con Liu Kang para matarlo, pero falla. Ella le cuenta que es hija de Shao Kahn y que debe de morir, pero Liu Kang la tranquiliza comenzando un romance entre estos dos. Después Liu Kang es desafiado por Quan Chi, otro hechicero malvado, pero Liu Kang le gana a todos, incluso Shang Tsung, ya que Liu Kang es el elegido, así que todo termina feliz para todos, menos para Liu Kang ya que se quedó sin Kitana. Pero no pasa nada, Shao Kahn ya iba a matar a Shang Tsung, pero como le dio una buena idea, hasta lo rejuveneció. Jax, el amigo de Sonia, pierde sus brazos, ya que Ermac, un ninja rojo con telequinesis, se los arranca, aunque después obtiene unos brazos mecánicos, así que acá no pasó nada. Smoke, un ninja gris, está ayudando a Sub-Zero? Bueno, él es el hermano menor del primero, quien busca venganza en contra de Scorpion. Ahora vamos con tramas secundarias de forma rápida. Kitana se da cuenta que tiene un clon malvado y Sub-Zero, el primero, vuelve de la muerte como un ninja negro. Sí, ya sé, hay muchos ninjas y de muchos colores diferentes, o sea, ya parecen Power Rangers, pero en mi opinión, creo que es algo que me gusta mucho en Mortal Kombat, es algo que le da su propia identidad. Regresando con la historia principal, Shao Kahn mata a Kung Lao, lo que deja todo tristecillo a Liu Kang. Ahora vamos con otras tramas, como la de Sindel, la madre de Kitana, que fue resucitada por Shao Kahn, ya que en realidad Shao Kahn no es el verdadero papá de Kitana. Él asesinó al verdadero papá, raptó a Kitana cuando era bebé, y la reina Sindel se suicidó por tristeza. Pero revive, se hace mala, y cuando parecía que todo estaba perdido, Nightwolf, un indio con poderes, se sacrifica junto a muchos personajes para matar a Sindel. Raiden se da cuenta que cada vez que Liu Kang ganaba, su amuleto se rompía, indicando que el ciclo se repetiría, terminando siempre con la muerte de los héroes, por lo que a Raiden se le ocurre dejar que Shao Kahn invada la tierra, lo cual está prohibido sin antes ganar 10 veces en Mortal Kombat, y los dioses antiguos lo matarían. Pero Liu Kang no está de acuerdo, por lo que pelea con Raiden, el cual sin querer lo mata. Shao Kahn invade la tierra por necio y termina muriendo, así solo Raiden, Johnny Cage y Sonya sobreviven, los demás muertos, y Quan Chi y Shinnok, otro hechicero malvado, planean invadir la tierra. ¡Otra vez! Como se darán cuenta, este juego es una continuación de los juegos pasados, aunque también funciona como remake, junto a los primeros 3 juegos, en un solo, dándoles mayor coherencia a la historia y personajes, por eso este juego, aunque solo se llama Mortal Kombat, también se le puede decir Mortal Kombat 9. El diseño de los personajes y de escenarios me parecen geniales, y si quieres adentrarte por primera vez a este universo, creo que este juego es la manera perfecta de hacerlo. Pero bueno, eso es toda la pelotudez por hoy. Seguiré haciendo más videos como estos, como por ejemplo, tengo planeado hacer el de Mortal Kombat X, o sea Mortal Kombat 10, y el de Mortal Kombat 11. Pero bueno, eso será para la próxima. Yo soy Quikardi, y nos vemos en la próxima. Bye.